Israel expande sus bombardeos dentro de Líbano e impide a miles de desplazados encontrar sensación de seguridad y ante eso más de 400.000 personas han decidido huir a Siria a través de la frontera. Las tropas israelíes también han bombardeado el paso fronterizo de Mazná, dejando cráteres en medio de la carretera, pero eso no impide que familias desesperadas con personas mayores y bebés caminen el paso para dejar atrás los bombardeos. La familia Yunes, de un pueblo libanés en la frontera con Israel, se ha desplazado seis veces consecutivas. Hassan, el hijo mayor de 18 años, atiende a la Voz de América en Mazná. Desde el 8 de octubre, cuando Israel empezó a atacar Líbano, nos fuimos a Márkabá y nos dirigimos a un pueblo llamado Arab Salim, en Nabatí. Más tarde, los ataques israelíes llegaron a esa zona y como tenemos bebés en la familia, decidimos irnos a Tiro. Irse a Tiro, la gran ciudad del sur de Líbano, no fue suficiente para esquivar la guerra. En los últimos días nos tuvimos que ir de Tiro porque Israel ha empezado a atacar todo Líbano, el sur. Beka, Beirut. Nos dirigimos a Beirut. Estuvimos en las calles durante 20 horas junto con muchos otros que habían huido de las bombas. Ante la llegada de los bombardeos a Beirut, los yunes aún harían dos desplazamientos más antes de tomar la decisión más difícil, dejar Líbano y emprender camino hacia Irak a través de Mazná. El lunes, el ejército israelí interceptó aproximadamente 10 proyectiles que cruzaban sobre Haifa desde el Líbano y su vocero dijo que estudian cómo un dron de Hezbollah atacó una base militar en el centro de Israel en donde reportaron cuatro soldados muertos. Investigaremos cómo un vehículo aéreo no tripulado se infiltró sin previo aviso y atacó una base aquí. La ofensiva israelí contra Hezbollah continúa y en Líbano ya hay una quinta parte de la población nacional desplazada de sus casas y sin respuestas sobre cuándo podrán volver. Joan Cabases Vega, Voz d'América, Beirut.